El cambio de Venezuela para Colombia ha sido intermedio, no ha sido ni fácil ni difícil, pero como todo tiene sus pasos y sus contras. El Gobierno Nacional, con las Secretarías de Educación y las instituciones educativas, hemos priorizado la educación como motor de la movilidad social y la construcción de la equidad. Y de verdad estoy muy agradecida con Colombia por habernos dado la mano en el momento en el que ya Venezuela no se podía seguir viviendo y nuestros niños fueron recibidos tanto a nivel educativo como a nivel personal en esa escuela. Las Secretarías de Educación, con el apoyo de gobernaciones y alcaldías, han venido desarrollando estrategias de acceso y permanencia que han permitido incrementar año a año la matrícula de la población migratoria. Hoy, el Ministerio de Educación está construyendo con el apoyo de actores nacionales y locales una política migratoria integral que favorecerá la atención y la generación de una oferta en condiciones de calidad para todos los niños en el territorio. Nos hemos propuesto Identificar oferta educativa Promover la matrícula Agilizar procesos de convalidación en los niveles educativos Brindar asistencia técnica para el acceso, permanencia y calidad Establecer comités de convivencia que garanticen un buen ambiente escolar Promover competencias ciudadanas y socioemocionales Garantizar la nivelación escolar Hemos creado el Comité Interno que nos permite articular y coordinar todas las áreas del Ministerio en la atención de la situación migratoria Priorizar acciones para prevenir el rezago y bajo logro educativo Fortaleceremos la estrategia de educación para adultos y extraedad Estamos ubicando nuevas fuentes de recursos de gestión Con la cooperación y los actores significativos para inversión efectiva Esto para construir un país que garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos y retornados Me siento muy agradecida con la educación colombiana No me he sentido excluida ni me he sentido diferente a los otros niños Un reconocimiento a las Secretarías de Educación de Cúcuta y Norte de Santander Ejemplos de aceptación y unidad Seguiremos trabajando juntos porque la educación es de todos No me he sentido excluida ni me he sentido